¡Goya, Goya! ¡Gachuca, churrana! ¡Goya, universidad! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Goyabos los centros! ¡Hoy! ¡Y todos cantamos! ¡Jugadores! ¡Me van a demostrar! Que salen a ganar, que quieren salir campeón A los bancos, a los bancos, a los bancos, a los bancos Dale, dale, tu patrón, tu patrón, y va a todos los baños Ya, 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 te quiero Yo lo dejo todo, me voy a ver a Pumas Porque sus jugadores me van a demostrar Que salen a ganar, que quieren salir campeón Que lo llevan adentro, como lo llevo yo